Estamos con Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la Ciudad de la Buenos Aires, que además está propuesto en esta semana, los pliegos ya llegan al Parlamento, como Defensor del Pueblo de la Nación. ¿No, Alejandro? Buen día. Hola, Gustavo. Buen día. Está propuesto ahí también en la terna como Defensor del Pueblo de la Nación. Muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, y ojalá, ojalá. Primero porque es un cargo que está vacante desde hace ocho años, ¿no? Sí, es un cargo que está vacante desde hace ocho años. Bueno, la verdad que venir cumpliendo una muy buena labor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires sería muy bueno que a nivel nacional pueda también estar ocupando ese cargo, ¿eh? Sí, no quiero, si me permitís, Gustavo, dejar pasar la oportunidad porque es un grupo de organizaciones no gubernamentales. Sí. Si bien es cierto, no me llegó de manera personal, pero eso tampoco quita nada. Hicieron una presentación, nos comunicaron a los tres candidatos que quedamos con objeciones que tienen que ver en el primer caso con la necesidad de la audiencia pública y en el segundo caso la falta de una mujer o dos mujeres en la terna. Yo en esto no me gusta ser hipócrita porque sinceramente cuando se planteó el incremento tarifario, la actualización de las tarifas, fuimos nosotros todos los defensores del pueblo a una reunión con Aranguren a pedirle que se realizaran las audiencias públicas porque recordarás que yo había salido sin audiencias públicas. Exacto. Y el fallo de la Corte, que vos mencionaste recién, se refiere a dos cosas ese fallo. El primero, la necesidad de las audiencias públicas en el término del artículo 42 de la Constitución Nacional. Y el segundo, a la necesidad de que el Congreso cumpla con la designación del defensor del pueblo. Había habido un fallo dos días anteriores de la Cámara Federal en el mismo sentido para que se elija el defensor del pueblo. Pero quiero decir que sostengo la necesidad de las audiencias públicas y también respeto naturalmente la ley sobre la presencia del cupo femenino. Pero algo muy importante, esta ley de elección del defensor del pueblo de la Nación es anterior a la reforma constitucional, es de diciembre del año 93. Pasaron muchos años, en aquel momento había una lógica política muy fuerte entre dos partidos, que era el terrorismo y la religión cívica radical, y tampoco había, sobre las defensorías del pueblo, que recordemos que la nuestra tiene como antecedente la de España, creada en los años 82, muchísimo conocimiento, como hay hoy, sobre cómo deben ser los procedimientos de elección, la transparencia, la participación en audiencias públicas de todo ciudadano que quiera cuestionar, impugnar, los currículum puestos al servicio de la comunidad para que ya se conozca de antemano, durante 90 días, quién sos, qué hiciste en tu vida, la presentación de todo patrimonio, de la declaración jurada, de tu patrimonio personal y de todos tus familiares, para que también haya transparencia en el proceso, es decir, una serie de actos que a mi juicio debe tener cualquier proceso para la elección del defensor del pueblo de la Nación, como sí lo tiene el del defensor del pueblo de la ciudad, que por supuesto es posterior, que se hizo después de la reforma nacional y con la sanción de la constitución de la ciudad de Buenos Aires. Quería dejar esto aclarado, porque las organizaciones nos enviaron esta carta y yo no puedo haber dicho una cosa cuando se plantearon las audiencias, cuando se planteó el incremento tarifario y pedí la audiencia pública y ahora decir una cosa distinta. Bueno, y pasando a esto, finalmente ustedes que habían pedido también por las pensiones por discapacidad, ¿cree que se van a restituir? Porque el gobierno también había hecho una promesa, pero no cumplió y ahora tiene que la justicia ordenarles esta restitución, ¿no? Sí, recordemos que son pensiones por discapacidad, por viudés y por madre de más de siete hijos, y que todas involucran valores similares a los que vos dijiste. Se trabajó muchísimo con el Ministerio de Desarrollo Social, se presentaba un amparo también a lo largo de la Argentina, digamos, en toda la necesidad del pueblo, porque la verdad que es uno de los primeros lugares a donde se viene, digamos, la persona que perdió. Pero recordemos que además ha vencido de baja sin notificación, es decir, no hubo derecho de defensa por parte de las personas para poder justificar por qué estaban cobrando la pensión. Es decir, el Estado tiene la obligación de controlar lo que gasta, está muy bien, pero en el caso de duda en esto, prefiero pagarle a una persona equivocadamente, pero no dejarle de pagar a alguien que sí lo merece. Creo que la revisión debe hacerse, pero debe restituirse a todas las personas que les correspondan. Ha habido algunos casos, lo hemos visto nosotros, muy pocos, muy pocos, pero los hemos visto, de irregularidades en pensiones que cobraban personas que naturalmente no tenían esa posibilidad. Pero por una persona no se puede terminar condenando o perjudicando a quienes sí realmente merecen esto que es un derecho, un derecho humano. Recordemos que acá no se trata de un plan social, esto es un derecho. Totalmente, totalmente. Las fundaciones son derechos humanos. Ahora, vos crees que el gobierno va a... con este fallo, el gobierno tiene que rápidamente restituir a esas personas. ¿Se habían restituido? ¿Estamos sabiendo de qué número estamos hablando o han quedado sin restitución? Mirá, en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, que es el lugar donde yo tengo la información, si no es precisa, el número de restitución que se logró es superior al 97%. Trabajándolo, y en esto quiero reconocer la labor de María América González, con la titular del área de discapacidad, porque la verdad que hicieron un trabajo dormida, persona por persona, y se fue logrando la restitución. En el interior del país varía de acuerdo a la zona, pero también es cierto que es en el área metropolitana, capital federal y de la Buenos Aires, donde se concentra la mayor cantidad de este derecho. Pero igual, vuelvo a decirte, no importa que sea una persona, es un derecho y corresponde la restitución. Es una decisión de la Cámara y, a mi juicio, el funcionario que había tomado la decisión en este sentido ya no está. La ministra, Carolina Stanley, la verdad que durante todo este tiempo pudimos trabajar y cada caso que fuimos llevando, no individuales, sino que llevábamos asientos, todos esos casos siempre fueron restituidos. Así que corresponde también ser honestos desde este punto de vista. Pero aún así quedaban personas que aún no habían sido restituidas al derecho y la Cámara puso las cosas en su lugar. Bien, Alejandro, muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo. Hasta luego.